... ...hogar y fuente de inspiración de poetas como Boccaccio y Petrarca... ...de pensadores como Galileo y Machiavelli... ...y de irrefutables genios como Leonardo da Vinci... ...y Machiavelo... ...la ciudad de Florencia... ...anidado por las verdes y ondulantes corinas de Chianti... ...en el centro de la Toscana... ...yace el entretejo del Renacimiento... ...incluso si no supiéramos que Florencia es la cuna del Renacimiento... ...casi podríamos adivinarlo... ...en toda la ciudad fluye una sensación de armonía, dignidad y gracia... ...hacia mediados del siglo XIV... ...el Consejo Florentino se había hecho tan próspero... ...que decidieron reemplazar la vieja basílica... ...por una espléndida catedral... ...la de Santa María del Cioro... ...si fuera posible concretar la llegada del Renacimiento en una fecha... ...un lugar o un acontecimiento... ...este sería la construcción de la Catedral Bautismal. En 1401 se organizó un concurso para el diseño de la puerta principal... ...este fue el primero de una serie de comisiones públicas... ...que ayudaron a abastecer y financiar el Renacimiento... ...un escultor local poco conocido, Ghiberti... ...fue quien ganó el concurso y esculpió la Puerta de la Gloria. El espacioso y abovedado interior... ...está decorado por intrincados mosaicos que brillan con la luz... ...y por soberbios frescos que dibujan escenas bíblicas... ...y decoran tallas de santos y de la Sagrada Familia. El conocido ingeniero Brunelleschi... ...tras haber perdido en el concurso de las Puertas Bautismales... ...llevó a cabo la construcción del mayor logro arquitectónico del Renacimiento... ...la gigante cúpula de Il Duomo. Toda la catedral es símbolo de la determinación florentina... ...de siempre tener lo más grande y lo mejor... ...llevó 150 años de trabajo... ...desde 1294 hasta 1436. En comparación con el extravagante exterior... ...el interior es estrictamente sencillo... ...expresa los rigurosos ideales espirituales de la Edad Media... ...la renovación de la fe... ...y la austeridad en lugar de la ostentación. En la nave central... ...el gobierno construyó monumentos dedicados a muchos ciudadanos notables... ...entre ellos al escritor Dante Alighieri. La catedral se construyó gracias a donaciones públicas... ...como la Iglesia del Estado. Brunelleschi trabajó durante 18 años... ...en su magnífica cúpula... ...la más grande desde los días de la Roma clásica. Originalmente él quería decorarla con mosaicos del estilo gótico... ...pero años más tarde... ...acordó este monumental fresco. El último juicio... ...Cristo el sabio sentado entre los benditos... ...el paraíso... ...una visión real del deleite humano... ...y mucho más abajo... ...el abismo del infierno. A 278 pies de altura... ...se encuentra la torre del campanario contigua. Vale la pena el esfuerzo de subir... ...para admirar la maravillosa vista panorámica de la ciudad. Escojamos el lugar que escojamos... ...no hay modo de no ver o grabar... ...los más maravillosos lugares de Florencia. En cada esquina... ...descubrimos una mágica escena. Pero no debemos ir deprisa... ...o seguro que nos perderemos algo. Carretas tiradas por caballos... ...aseguran una placentera visita... ...que nos permitirá ver cada lugar. No muy lejos se encuentra la Catedral de San Lorenzo... ...la iglesia conmemorativa de la familia Medici. Construida en 1419... ...fue la primera iglesia con el estilo auténtico del Renacimiento. La plaza que hay delante de la iglesia... ...es el corazón de Florencia. Durante todo el año es visitado por miles de turistas. Día y noche está llena de vida. En esta capilla conmemorativa... ...justo al lado de la plaza... ...se encuentra la mayor obra escultórica de Miguel Ángelo. Las figuras alegóricas del día y la noche... ...del amanecer... ...y del anochecer. A pesar de que ambas estatuas están inacabadas... ...tienen una enorme potencia expresiva. Al lado se hizo el impresionante Palazzo Vecchio... ...con su torre de 306 pies de alto. Después de 1540... ...fue la sede de la dinastía Medici... ...que agrandó la plaza derruyendo casas de nobles. Los Medici eran grandes admiradores del arte... ...y coleccionaron las mejores obras que encontraron. Adornaron la entrada de su palazzo... ...con la famosa estatua de Michelangelo... ...el David... ...considerada una de las esculturas... ...más perfectas del Renacimiento... ...únicamente comparable... ...a las mejores obras de la Grecia clásica. El Palacio Pitti y los Jardines Bóboli... ...eran la residencia de los Medici. Ellos rediseñaron la ciudad a su gusto. Los palacios e iglesias pasaron a ser edificios suyos. En la iglesia de Santa Croce... ...construida en el año 1300... ...los Medici pudieron atraer a los mayores pensadores de la época... ...incluso tras su muerte. En este cementerio yacen las tumbas de Michelangelo... ...Galileo y Machiavelli... ...junto con los sepulcros... ...de otros grandes personajes de Florencia. Entre el ayuntamiento y el río... ...se encuentra el Uffizi... ...las primeras oficinas de administración de la familia Medici. Allí se encuentra una de las mayores colecciones de arte... ...que ha sido propiedad de la ciudad de Florencia... ...desde el siglo XVIII. Su valor es inconmensurable... ...posee obras de arte de Giotto... ...y una sala completa dedicada a Botticelli... ...incluyendo su famoso nacimiento de Venus. La tribuna, construida en 1585... ...aloja una gran colección de esculturas de la antigua Roma... ...incluyendo la Venus Medici... ...y la estatua Fauno Danzando. Retratos de la familia regente... ...cuelgan de las paredes. Pero Florencia no es sólo una ciudad museo... ...que recoge arte del pasado. La artesanía y los negocios... ...siguen siendo una parte de la herencia moderna de la ciudad. Roperos, peleteros, orfebres y joyeros... ...poseen una próspera historia en Florencia. Especialmente en el Ponte Vecchio... ...el Puente Viejo. Este puente sobre el río Arno... ...es uno de los puentes medievales más pintorescos. Siempre está lleno de gente... ...por las casas y las orfebredías que hay a sus lados... ...dejando un estrecho caminillo en el centro. Los orfebres siguen sacando adelante su negocio. Florencia, la cuna del Renacimiento... ...la ciudad que se alza ante el atardecer de la Edad Moderna... ...fue llamada por los romanos Florencia... ...porque sabían que florecería... ...lo que de hecho ha sucedido.